¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. ¡Ya soy Mr. Luis! Y hoy nos encontramos en un nuevo tutorial de Clash Royale. Y hoy quería presentaros las cartas ganadoras o todas aquellas cartas que son punta de lanza de nuestros mazos y que a la hora de definir si es derrota o victoria o la derrota del rival son primordiales, si no son las únicas cartas que utilizaremos para ganar. Bien es cierto que cuando hacemos un deck tenemos que pensar en estas cartas ganadoras que son digamos que la carta central de nuestro mazo y alrededor construir el mazo o el deck a partir de esta carta. Recordad que en Clash Royale gana el que más torres derriba que el rival, así que una carta que se considera punta de lanza tiene que ser una carta que pueda romper torres en rivales. Cuando diseñéis un mazo es una buena idea, es decir, con qué vais a romper la torre del rival. Y una vez decidido haremos el resto de cartas, o bien para defender a esta carta o bien para defendernos del contrario. Sin más, vamos a analizar las principales cartas ganadoras o puntas de lanza del juego. La primera carta que vamos a analizar es el montapuercos. El montapuercos define muy claramente cuál es la carta central de un mazo. Cuando vemos un montapuercos su única función lógicamente es golpear y derribar la torre del contrario. Con lo cual es una carta punta de lanza dentro de nuestro deck y la carta que lógicamente buscamos que defina la partida. No es una carta que luche entre tropas, que defienda. No, su única función es llegar a la torre y golpear. Hacer daño y terminar tirando la torre del rival. Hemos visto mazos muy variados donde el montapuercos es la punta de lanza o esta carta win condition. Recuerdo un mazo maravilloso, el de Jason, en la Copa del Rey, donde combinaba el montapuercos con un tanque como pueda ser el gigante. En este mazo recuerdo que Jason hacía un push con el gigante y al final del push lanzaba el montapuercos con la única finalidad de golpear y hacer que la torre del rival fuera más dañada tanqueado por el gigante. Por lo general, ahora el montapuercos lo vemos en mazos muy rápidos. Mazos que ciclan muy rápido donde el coste de elixir es muy bajo. ¿Por qué? Porque al final realmente lo que buscamos con esta carta es que si el rival tiene un edificio, tiene una carta que le pueda hacer counter o que le pare o que le frene, como puede ser una lápida, como puede ser un cañón, como puede ser una inferno. Hacer que nuestro montapuercos cicle más rápido que el edificio del contrario. Lógicamente, si nosotros conseguimos ciclar más montapuercos que el rival defensas, tendremos ocasiones en las cuales nuestro montapuercos llegará a la torre rival y golpeará, haciendo que la torre termine cayendo. Con lo cual, realmente podremos encontrar esta carta en mazos control defensivo donde realmente estemos defendiéndonos y nuestra carta o nuestra baza de ataque sea únicamente el montapuercos. Podemos encontrar el montapuercos en mazos donde una unidad tanquee o donde haya un push y realmente el montapuercos finalmente llegue para derribar esa torre. O podemos hacer mazos rápidos y equilibrados donde el montapuercos salga rápido o salga más veces que la defensa del rival. El coste más o menos debería de ser. La siguiente carta que vamos a analizar es el gigante. El gigante es una carta que tanquea mucho y que es muy lenta. Y su baja velocidad es una de sus grandes virtudes porque nos permite armar un push muy grande detrás de ella. Aunque el gigante solo no es una amenaza terrible. Sí que lo es cuando lleva detrás unidades que hacen mucho daño. O muchos minibichos. Una bruja, una mosquetera o bien duendes, arqueras y más. Los cuales son capaces de hacer muchísimo daño. Y les encanta lanzar sus piedras desde la protección de su amigo Grandu John. El gigante sin duda es una de las cartas punta de lanza o de las cartas centrales de cualquier mazo desde muy al principio. Al final, la primer tanque o de las primeras cartas que utilizamos o primeras estrategias que utilizamos en este juego. Sin duda está el gigante en esos mazos. Siguiente carta de la cual trataremos son los bárbaros de élite. Y los bárbaros de élite que los tenemos que poner en esta sección porque Supercell se ha pasado. Y mucho con esta carta es tan fuerte que aunque parece que su función principal es la de dar caza a cualquier tropa enemigo. Si te descuidas y te pillan a tus tropas, tus torres y a los niños. La mejor manera de jugarlo suele ser a la contra. Porque corre mucho y es difícil reaccionar contra ellos. O hacerlo, participar en la defensa para que luego se vayan a la zona del rival. Gigante noble. Y es que el gigante noble le subieron el rango hace unos meses. Y desde entonces, esta carta omnipresente en el ladder. Y que además agota y cansa de verla. No tanto en reglas de torneo. Y es que al final el gigante noble es una carta que bien utilizada en ataque. Siempre te va a garantizar dos o tres bolazos a la torre. Con lo cual, combinada con otras construcciones, como puede ser la cabaña o con otras tropas. Nos va a asegurar la torre por desgaste. Trío de mosqueteras. Por nueve de elixir puedes alquilar los servicios de esta tríada de mosqueteras. Capaz de convertir en colador todo aquello que se pase por su punto de mira. Una carta arriesgada de jugar por su alto coste. Y que suele ir acompañada del extractor de elixir. Funciona muy bien detrás de un tanque. Y también funciona muy bien en el último minuto de doble delixir en mazos defensivos. Barril de duendes. Una carta que se usa como punta de lanza en mazos control. Y muy barato. Donde se puede llegar a utilizar hasta el espejo. Su gran daño a la torre. Pero su fragilidad hace que el contrario tenga que agotar zap, tronco, flechas. Para terminar con ella. Entonces se juega utilizando espejo. O intentando gastar los recursos del rival defensivos. Para que haga daño a la torre. Globo y lava. Los pongo juntos porque estas dos cartas. Si bien funcionan perfectamente por separados. Juntos son letales. O últimamente se ven bastante. El globo es una unidad que llega muy fácil y hace mucho daño a la torre del rival. Pero que necesita de una pieza que le tanque. Incluso de algún hechizo como el hielo para hacer una mayor destrucción. El lava es un tanque perfecto para este globo. Pero bien es cierto que no tienen por qué ir juntos. Ya que el lava puede tanquear para que un minero o un cementerio haga muchísimo daño a la torre del rival. Ballesta o mortero. Y hablamos de la misma carta. Como si fuera la misma carta. Porque son cartas que se utilizan con el mismo objetivo. Un mazo de asedio. Suele llevar una de estas dos cartas como carta de punta de lanza. La razón es que son cartas que pueden tumbar la torre del rival desde el otro lado del mapa. Así que la manera de usarla es poner nuestro mortero o nuestra ballesta cerca del puente. Y el resto de cartas ser defensivas a esta ballesta o a este mortero hasta que caiga la torre del rival. Una vez que hemos derribado una torre y dependiendo de cómo va la partida. Además se podrá utilizar de manera defensiva para amarrar el resultado. Fútbol a la italiana. 1-0. Catenaccio. La ballesta. Y el mortero. El golem. El tanque por excelencia. El golem tanquea más. Y tarda más en llegar a la torre del rival que el gigante. Si bien es cierto que su coste es mayor. Su coste es de 8 de elixir. Aunque es mucho más caro. Su explosión al morir. Y los golemitas que suelta le convierten en una carta muy, muy peligrosa. Un mazo de golem suele ir acompañado de cartas con daño de área. Así que el golem respira mejor en ambientes de fuego y veneno. Tanqueando un megasbirro o tanqueando otras unidades como puede ser bruja o otras unidades más pequeñas. Sin duda el golem es una de las cartas más mortales que hay ahora mismo en los decks. Llega el momento de el minero. Una carta muy versátil que puede encabezar. Un débil ataque con un mazo de control para romper las torres a pico y pala. Varias combinaciones famosas del minero son esbirro y minero. Horda de esbirros más minero. Duendecillos más minero. Duendecillos con lonza más minero. Cachorros de lava más minero. Esqueletos y minero. Y todo lo que muera de un soplido más minero. Por último tenemos el cementerio. Probablemente una de las mejores cartas ganadoras del juego actualmente. Una carta que es capaz de transformar una partida si se juega en el momento adecuado. Su combinación más típica es con un tanque. Entreteniendo a la torre. Pero cuando se combina con una bola de fuego o un veneno bien tirado. Entonces se puede ganar la partida de una sola jugada. El cementerio sin duda es una de las cartas en la actualidad que están más rotas. O más OP. Y que por eso está dentro de esta sección de cartas ganadoras. Y hasta aquí el repaso de todas y cada una de las cartas ganadoras que hay ahora mismo en el meta. Y por las cuales encabezarán a la hora de hacer un mazo ganador. Siempre que hagamos un mazo o hagamos un deck. O alguien nos pase un mazo o un deck. Miraremos a ver si una de estas cartas están dentro de ese mazo. A no ser que seas un chocero y no juegues a lo mismo que los demás. Por último quería darle las gracias a Rodrigo. Rodrigo muchísimas gracias por estos posts que me mandas semanalmente. Y por los cuales hacemos esta sección que gusta tanto. Muchísimas gracias Rodrigo. Y desde aquí nada más. Darle a like si os ha gustado. Compartirlo. Activar la campanita. Haceros suscriptores. Sin más. Me despido. Adiós. Adiositos.